Lo de Richier y Solo es un show, es un unipersonal, performático, donde la base es la poesía, pero también entra la palabra. Aparezco yo como performance donde intervengo con la palabra, a veces improvisando, a veces generando cosas con el público. Si lo que odio es que cuando uno va a un espectáculo, lo hagan participar. Son estas cosas que te digo que son textos que nacen ahí en el mismo show, digamos. O sea, es verdad que yo detesto lo de la participación, pero en el fluir de lo que fue las presentaciones, surgió que efectivamente necesito del público para que algunas cosas sucedan, digamos. No es que le hago hacer algo a una persona en especial y nada, sino que es una integración, digamos, y sucede en un momento donde en el show ya hay una empatía, digamos. En realidad la limitación del público la pongo yo, también un poco porque este espectáculo necesita una intimidad, digamos. No me lo imagino estar en una sala más grande, aunque fuera popular, suponete. Y lo de no popular no es con ningún juicio, es solamente una apreciación de la realidad. Es porque es así, es real. O sea, de hecho hago un espectáculo para 50 personas. Lo que hay ahora es como una maduración, tanto a nivel de los textos como humano, y viceversa. Es como plasmar, digamos, todo lo que vos sos en un producto artístico, digamos. Eso en el escenario no se ve, digamos. O sea, lo que permite es que sea posible el espectáculo, digamos. No, 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 no.